Un hombre de 57 años que nadie conocía hasta hoy, le ha arrebatado el récord del salto más largo del mundo a Félix Van Gardner. A diferencia de Félix, Alan Eustace, presidente señor de conocimiento en Google, no realizó ningún aviso acerca de su planeada hazaña. Tan solo con el equipo básico logró saltar de una estratosférica altura de nada más ni menos que 41.150 metros. Una distancia de ascenso que tomó 2 horas con 20 minutos para desembocar en una caída de tan solo 15 minutos. El proyecto lleva por nombre Stratex y está patrocinado por la empresa Paragon Space Development Corporation. La velocidad a la que Eustace caía era una máxima de 1.322 kilómetros por hora, suficiente para romper la barrera del sonido superando en ese aspecto también al salto de su predecesor Félix Van Gardner. Esta caída no fue presenciada en tiempo real mediante internet, a diferencia de la caída de Van Gardner. Aspecto que en lo personal se me hace muy curioso, puesto que Google es propietario de YouTube. ¿Cómo es que Google no decidió cubrir el evento de la misma manera que cubrió el de Van Gardner? Fuera de ese curioso elemento, esperemos que muy pronto salga el documental, para así poder observar los detalles de tan magnífico evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!